¿Cuáles son las preguntas de mi abogado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo tuviste posesión como concejales en el ayuntamiento de él? Por primera vez tomé posesión en el año 2003. Estuve hasta el 2007. ¿Por qué sacaste concejales en el ayuntamiento? ¿En el periodo 2007-2011? Sí, en ese periodo yo saco cuatro concejales, nosotros éramos cuatro, y luego a través de una moción de censura, porque la situación del ayuntamiento es una situación mala. O sea, el ayuntamiento estaba totalmente atascado, no caminaba, o sea, la situación era mala. Y decidimos, entre Coalición Canaria y nosotros éramos cuatro, presentar una moción de censura. Accedimos el 5 de febrero de 2008 y yo me mantengo hasta el año, diciembre del año 2009, donde Coalición Canaria me censura a mí. Y me voy otra vez a la oposición y regreso en junio del año 2011, ya fruto del resultado de la juventud. En ese contexto se manifiesta que la moción de censura está motivada por la situación del ayuntamiento. ¿Para un poco ponernos en situación respecto al acuerdo de la justicia de gobierno por el cual está presionando usar el procedimiento? ¿Podría decirnos brevemente cuál es la situación del ayuntamiento en esa fecha? Era una situación complicada, o sea, económicamente el ayuntamiento estaba arruinado, debíamos, en esa época, unos 40 millones de euros. Por ejemplo, a la Seguridad Social y Hacienda debíamos en torno a 10 millones, por lo cual no recibíamos ningún tipo de ayuda exterior, no se podían pagar los proveedores. Fruto de ese impago de los proveedores sufrimos tres huelgas de basura. Los padrones tributarios no estaban actualizados, en los hoteles había muchos que no pagaban IBI, los muy deportivos no pagaban IBI, grandes urbanizaciones no pagaban IBI. Y la principal fuente de financiación en aquel momento del ayuntamiento eran las licencias urbanísticas. Pero ya no se podían conceder más licencias urbanísticas porque el documento del año 73 era completamente obsoleto. En esa época coincidimos con los procesos de ejecución de sentencia de los hoteles, que tampoco podíamos ejecutar, porque aquel documento, o sea, la realidad iba por un sitio y el documento por el otro, o sea, no estaba adaptado al plan insular ni nada de nada. Con lo cual nos enfrentamos no solo a esos procedimientos, sino luego a más de 200 demandas que entraron en esa época solicitando sangrar todo lo que no había sido anclado por las otras sentencias. Y fue la verdad complicadísima porque tuvimos que ponernos a redactar un documento que pusiera a orden aquel caos tan horroroso que teníamos urbanístico y judicial. Luego ya en junio, como acaba de decir el señor Rodríguez, me dejan en minoría, hasta diciembre que me censuran. Con lo que habíamos censurado, más coalición penal. ¿Y cómo se organizó el enviamiento de usted, alcaldesa, para hacer frente a todo ese cúmulo de trabajo? Bueno, vamos a ver fruto del acuerdo y efectivamente esa mala relación que relataba don Leonardo, decidimos que cada uno salía a cargo de las consejerías que le correspondían y el resto de las competencias que como alcalde o alcaldesa yo tenía fueran delegadas. Todas las delegadas se delegaron en la Junta de Gobierno y se adoptaban de forma colegiada pues un poco para todos estar al tanto de lo que ocurría en el Ayuntamiento. Y así se hizo. ¿En ese periodo entonces estaban dedicados, tanto usted como el resto del gobierno, que llegan a asociar todos los problemas del municipio? Sí, era un problema. O sea, estábamos de verdad que enterradísimos en problemas. O sea, era una situación muy complicada, muy complicada. Horrible. ¿Cuáles son las opciones que hablaban de esa fecha? ¿En el año 2008 estaba usted en la actividad? Sí, bueno, vamos a ver. Yo me quedo embarazada, me entero después de la unción de censura que estaba embarazada. Ya lo que el 3 de noviembre a los 40 días me incorporé porque consideré que no podía estar yo debajo de mi casa, que me hubiese encantado con mi hijo, pero me parecía que aquella situación no era para yo estar en mi casa. me incorporé a los 40 días precisamente en esa segunda. Es decir, si lo hubiese retrasado una semana más, si hubiese tomado los 4 meses, no estaría yo debajo de sentado. Pero me incorporé esa misma semana y luego ya pues me ausentaba porque decidí amantar al niño y iba cada 3 horas, iba, volvía, pero estaba siempre disponible y bueno, para los grandes temas. ¿Usted se incorporó, si no me salió en el número, cuántos días antes de celebrarse la Junta de Gobierno? El lunes 15, sí señor. ¿Y qué concejalía se tramitaba en la licencia de actividad? ¿Se tramitan la licencia de actividad? El urbanismo, nosotros, oficina térmica que en aquel momento lo llevaba. ¿En el año 2008 está usted al frente de esa concejalía? No, nunca está al frente de esa concejalía. ¿Y la 2-2 el pacto decidió distribuirse las áreas por la concejalía? La concejal es responsable de la gestión, lo que no digan ustedes para resolverlo. Sí, vamos a ver, cada uno organizaba y gestionaba y coordinaba su concejalía. Lo que se delegó fue esas resoluciones que afectaban al tercero, que se decidió por todos que fueran de forma colegiada y así se hizo. En este año aparece una serie de documentos que van todos en el pie dirigidos al señor, señora alcaldesa del ayuntamiento de IAXI. ¿Todos esos despiertos le llegan a usted? ¿No, no, no, vamos a ver, en todos los ayuntamientos siempre van dirigidos, y se hizo el formulario, al alcalde del presidente o en este caso a la alcaldesa presidenta, pero eso no es así. Si de eso llega el registro y registro reparte a las distintas concejalías, salvo aquellas que pasan a secretaría y luego secretaría distribuía. A mí personalmente me llegan un poco. ¿Qué documentos de lo que le digo? Pues a mí me pueden llegar si tienen algún documento del gobierno, alguna convocatoria de reunión con la dirección insular, con la FECAM, con la FEM, pues asociaciones de vecinos, clubes deportivos, en fin, a mí me llegan esos temas. Salvo que luego el jefe del departamento, el propio secretario o cualquier concejal pongan en mi conocimiento un tema. Y si me lo ponen en mi conocimiento, pues es de nuevo, pues ayuda al compañero a resolverlo, como no puede ser de otra forma. Pero no es que porque con la alcaldesa residenta lleguen todos los alcaldes y todos los veallosas, o es prácticamente imposible. Que llegan entonces aquellos documentos que son de gestión política o de representación municipal, los de trámite administrativo van a... Sí, los de trámite administrativo van todos a sus respectivas causadas. Vamos a ver, la Junta de Gobierno... Los expedientes, cuando las concejalías entendían que estaban completos, pasaban a la secretaría, la secretaría revisaba y se proponía una convocatoria de orden del día. El secretario pasaba a la alcaldía, la propuesta del orden del día, desde la alcaldía se convocaba, se convocaban a todos los concejales y se celebraban las juntas de gobierno. Efectivamente, las juntas de gobierno se celebraban todas en las dependencias de la oficina técnica. Y a ellas asistían el secretario, que en aquel momento era don Vicente Bartolomé, y el hijo de la oficina técnica. Además, yo en mi declaración, en julio de 2013, pues declaré que estaba presente en esa junta don Antonio Lorenzo, cuando luego, con posterioridad, pues aportó un certificado como que estaba de vacaciones. La generalidad es que esté el secretario, el jefe de la oficina técnica, el jefe de la oficina técnica o el técnico que corresponda hace una breve explicación de lo que es el expediente. Si, pongamos por ejemplo una vivienda, pongamos una vivienda de tantas habitaciones, tan clavadas en tal sitio, pim, pim, luego revisamos los expedientes, el perdón de los informes, pues cuenta con este informe, cuenta con el otro, el expediente está perfecto, está completo, se vota a favor. En caso contrario, mire, el expediente no está completo, se deja sobre la mesa. Entonces, si hay algún informe de favor, se vota a favor, se vota en contra, es decir, es que no hay más. Esto es un procedimiento que no tiene mucha ciencia, es decir, es un acto arreglado, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la ley. Si cuenta con todo, se vota a favor y si no cuenta con algo, se deja sobre la mesa y si hay un informe de favor, se vota en contra, o sea, no hay más. Y esa es la forma de proceder, digamos, desde ese día hasta la fecha. No hemos cambiado, en mi caso, por ejemplo, hemos cambiado de forma de trabajar en las juntas de gobierno, son siempre así. Si, de acuerdo de la junta de gobierno del 19 de diciembre de 2008, en relación al expediente de actividad 32 barra 05, por el que se concede licencia de actividad, o en relación a la licencia de actividad, no que se concede, en relación a la licencia de actividad, ¿recuerda usted ese expediente? ¿recuerda usted si se llevó a esa junta los informes y se leyeron los informes? Sí, 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 sí. Vamos a ver, es verdad lo que comentaba antes el señor Rodríguez, que cuando nosotros tomamos posesión es un momento difícil. Es decir, vamos a ver, ya esa tiene una conflictividad judicial importante. No sé, uno va temeroso, vamos a ver, que allí hemos tenido muchos procedimientos judiciales, muchos problemas judiciales. Entonces, lo que sí se dijo fue, mire, señor secretario, a nosotros nos gustaría que incluso en el acta se hiciera costar que los informes son favorables. Y a los técnicos les dijimos, mire, los informes tienen que ser concluyentes, es decir, no pueden divagar ni ser ambiguos, tienen que ser firmes. Si es favorable, es favorable. Si es favorable, es favorable. Y eso se comenzó a hacer así a partir de ese momento y cada vez vamos perfeccionando más porque, bueno, entendemos que los informes deben ser más completos, que los expedientes deben estar mejor, pero siempre ha sido así, desde el minuto cero. Y usted acaba de hablar que ya hizo un municipio bastante complicado, ¿verdad? De lo calificado, no puedo recordar. Y habla que tiene mucha ilusosidad. ¿Se refiere a las etapas interiores o a las etapas interiores? El aspecto judicial que está empezando a solventar el gobierno que se reformó, tendría que ver con situaciones antiguas. Sí, 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 son de tal forma. Y, mire, la licencia que usted autorga tiene algo que ver con la ordenación de este territorio, con la edificación, con la organización. Vamos a ver. Nosotros damos una licencia de actividad que nadie tiene que ver con una licencia urbanística. La licencia urbanística es otra cosa. Es decir, en este caso, la autorización del gobierno de Canarias del año 98, creo recordar, del 99, determina la construcción de una bodega, es decir, no es un cuarto de apero, no, 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 es una bodega. El uso viene determinado por esa autorización. Luego, con posterioridad, el ayuntamiento, no en mi época, en la anterior, en el año 99, da la licencia de oro para que se construya ese ambiente. Y luego, cuando nosotros aparecemos con aquel expediente que lleva tiempo tratándose, porque yo no era la alcaldesa en el año 2005, ni en el año 2006, ni yo entré como alcaldesa en el año 2008, ya esos informes que estaban emitidos, estaba el del cabildo, que es preceptivo, dice, el del cabildo tiene que estar, y era favorable, y estaba en un cajetín grande, porque lo recuerdo perfectamente. Y además, es uno de los que tiene que estar. Estaba ese, estaba la autorización del Consejo Insular de Agua, estaba una autorización, no solo el acta, como dijo el secretario, también estaba, una autorización del registro sanitario. Estaba en el expediente. El técnico municipal y la autorización del gobierno de Canarias, creo que no se me queda en ningún. Creo que no se me queda en ningún. Es porque parece obvio la pregunta que voy a hacer. Si usted tomó posición como alcaldesa en el 2008, en el 1999, cuando se otorga la adopción por el gobierno de Canarias, la licencia de oro para que se lo participó a la salud de la ciudad, y el ahorro para la licencia de oro. Yo tampoco, yo no estaba en una ni en otra, ni cuando el gobierno la autorizó, ni cuando el ayuntamiento dio la licencia de oro, ni cuando la prorroga, ni nada. Yo aparezco mucho más tarde. Aunque pueda ser reiterativo, ya no se ha ido a la parte de lo que ha pasado este procedimiento, y usted lo va a decir, ¿se leen íntegramente todos los informes que llegan a la Junta de Gobierno? No, no se leen íntegramente, pero sí es verdad que se hace una exposición, es decir, uno no se sienta en una junta de gobierno como un borrego, permítame la expresión, y dice, no, vamos a ver, nosotros preguntamos, y el técnico explica de forma somera en qué consiste ese expediente. Y luego se verifica efectivamente el resultado, la conclusión de los informes, eso sí se verifica. Y se pregunta si el expediente está completo o si no está completo, y si es correcto o no es correcto. Y solo cuando tenemos todo eso lo que tenemos claro, levantamos la mano para una cosa o para la otra en función y en sentido de los informes. Nunca, nunca en mi trayectoria he hecho lo contrario, nunca. El proyecto técnico, no es el proyecto técnico, el proyecto técnico, ¿se llevó a la Junta de Gobierno? No, vamos a ver, los proyectos no se llevan a la Junta, ni los de actividades clasificadas, ni los de obras, ni nada. Y ahora ya se presentan más en formato digital, pero en aquella época todavía se presentaban en cajas, y eran cajas y cajas. O sea, aparte, ¿para qué los llevan si uno no sabe interpretarlo? Si no sé lo que interpretamos y lo que vemos son los informes, es decir, la Junta de Gobierno solo da el expediente administrativo y ya con todos los informes y con todos los bascados. Sí, usted viene acá a decir, apartiendo de la base, supuesto, que si fuera un proyecto, si usted le preguntamos lo que nos aporta, ¿sabría decir? Perdón, ¿pero qué es una...? Si usted le dice en cómo aportar un proyecto, ¿usted sabría...? No lo sabría, no lo sabría, para eso tenemos técnico, entiendo que solvente y de los que me pido, concretamente. En esa Junta de Gobierno, y en toda la Junta de Gobierno, concretamente, en el transporte de la Junta de Gobierno de 19 de diciembre del 2008, usted fue advertida de alguna irregularidad, ilegalidad, por parte de los técnicos municipales, por el secretario, por el entonces que gestionaba el Consejo de Gobierno, por cualquier persona, por alguien, de información... Por nadie, de ninguna irregularidad, de ninguna... Es que si yo hubiese tenido la más mínima duda, la más mínima duda, se queda sobre la mesa. Porque si ante aquella situación de todos los informes favorables hubiese habido alguna duda, se queda sobre la mesa. Y si hubiese habido algún argumento negativo, se hubiese votado en contra. Es que, vamos a ver, es que no puede ser de otra manera. Porque entonces sí es verdad que nos apartamos de lo que es el procedimiento y de la legalidad. Uno no puede tomar decisiones como uno quiera. Uno está sometido a unos trámites que además no los establecemos nosotros, no establece la normativa. ¿Nuestra etapa como alcaldesa del municipio de Iaiza ha adoptado en algún momento algún acuerdo apartándose del sentido del uniforme? Jamás. Y antes de lo que usted se le ha sido avertido a alguna irregularidad, yo le pregunto, al momento de emitir su voto, ¿usted tiene conciencia de alguna irregularidad o ilegalidad en el crimen? No, de ninguna. Si no, insisto, si yo hubiese tenido alguna duda, se deja sobre la mesa esa clara de las dudas que correspondían. En esa misma junta, yo creo que algún compañero lo ha dicho, se dejó sobre la mesa un expediente, no fue la actividad clasificada, pero recordar que era de licencias urbanísticas, pero vamos, que cuando hay dudas se deja, sea de lo que sea. Me voy a preguntar por el segundo notario que usted se le acusa. Es por una supuesta o presunta inactividad respecto de las actividades, la redundancia que se estaba realizando en complejo estratégico. Si me disculpen, me voy a preguntar por el segundo notario. Una supuesta que me gustaría comentar, después de su declaración en sede judicial, en fase de discusión, en julio del año 2018. 2013, en julio del año 2013. En julio del año 2011, como resultado de las elecciones, ya no fue la urna, ya no fue por moción de censura. Ahí yo tuve ya mayores suficientes para guardar. Sí, correcto. ¿Con usted la acción de la vacatía? Sí. ¿Es hábito a revisar todos los expedientes que se han tramitado como usted, en la silla, en el ayuntamiento? Eso no se hace. Eso no se hace nunca. Es decir, uno va viviendo los centros de gobierno, si se plantean problemas, nos va solventando a medida que surgen. Pero no es costumbre de ir revisando los expedientes. No es costumbre, no. No es una práctica normal, entonces, que usted llegara y empezara a regresar concretamente al expediente de Estado. No, no, no. Aparte que cuando llegué en el año 2011, la situación no había cambiado demasiado. Es decir, teníamos que retomar todo ese cabo urbanístico, porque la empresa de la ciudad seguía con las mismas deudas, la seguridad social y la ciudad, la situación no cambió demasiado. Es decir, la verdad que, mire, yo el milenso bajo de... La verdad que no. ¿Tuvo usted conocimiento, o le dieron, trasladado de alguna denuncia por las actividades que se ejercían? Nunca, nada más de la vida. Nunca. Nunca. Nadie me hizo nada. En el año 2008, el 2 de mayo, concretamente, se ha comentado aquí, hay un acto de presentación. ¿Asistió usted a ese acto de presentación? Me invitaron, me invitaron y, con la certeza, fui. Igual que estaban, miembros del gobierno, miembros del cabildo, miembros de otros lugares y administraciones. Yo fui. Y también le puedo decir que yo, de lo que vi, a mí nada le hizo pensar que aquello estuviese funcionando. Nada, absolutamente nada. Es que yo estaba impecable, aunque suene reiterativo, porque antes uno decía que tenía una niña pequeña, y otro, yo no estuve mucho tiempo, pero sí estuve. O sea, a mover más de una hora, más de una bebé, sí estuve. No estuve más, porque estaba embarazada y no estaba muy bien, por los problemas típicos del principio del embarazo, pero en el tiempo que yo estuve aquí, que yo estaba impecable. Es decir, esas cosas se notan. Una cosa funcionando, se nota. Tampoco soy experta, pero desde luego, yo no vi nada, pero no me invitaron que aquello estaba funcionando, la verdad. ¿Y usted la invitación que recibió, lo recibió como Gladys Aguño aquí, o como alcaldesa de Montchino de Llego? Como alcaldesa. ¿Después de ese día, está usted en alguna ocasión en la bebé? Después de él estuve, no. Ya después no estuve más. ¿Conocí a Juan Francisco Rosa? A ver, lo conozco porque es un famoso empresario de la isla, claro. ¿Qué reacción te ha tenido con Juan Francisco? A ver, yo personalmente, como a Juan Francisco, no tengo ninguna relación, pero sí la institucional que le corresponde, como un empresario, con un ayuntamiento donde tiene propiedades, relación institucional, por llamarla de alguna manera, personal no tenemos ninguna. Como a Juan Francisco Rosa, personalmente, alguien en su entorno, de sus empresas, le ha llamado a usted para contar interés, que le consideran a la isla. No, no, nunca. ¿Don Leonardo Rodríguez, consejado de urbanismo en aquel entonces, le mostró todo interés por ese expediente? Tampoco, tampoco. Nadie. A ver, vamos a ver, ni el propietario, ni el consejado de urbanismo, ni ningún técnico, ni nadie. Yo, para mí, aquel expediente fue un expediente más de la Junta de Gobierno. La verdad que yo no sospeche nada. Por la vida, ¿sabes que se podría gustar la pieza de convicción 27? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ponle una libreta. La pieza de convicción 27. La pieza de convicción 27. La pieza de convicción 27. Ah, te pongo. ¿Una alguna pregunta? Sí. ¿En qué cuestión? Este es mi blog de notas. Este es mi blog de notas. ¿SubTA de notas? Sí. Porque le digo, no están verano, no están forjado, pero tenemos que al mismo votar 3 de Unidad's que de unaama足aciónいる en la ingesta. ¿Qué notas tiene usted en ese libro? Vamos a ver, está hecho en los que notan yo no tengo para cuando va a solicitar. Yo paso visitas de vecinos dos veces a la semana. Entonces cuando vienen yo voy anotando lo que me solicitan. Esto es mi blog de notas. Aquí en la tercera de las dos como indicaba hay una audición que pone la genia, carnalización del teléfono, luego pone Rosa María. ¿Se refiere a Rosa María Martín? No, 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 no. Esa es Rosa María Martín. No, 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 no. Rosa María Martín es una señora que tiene una vivienda en el Golfo, perdón, en la genia. Y vamos a ver, es una demanda de... Ah, vale. No, porque era por la electrificación. Tenemos la notación. reconocerlo a su vida a su espalda de la basura a cargo de los chiles que él tiene aquí ¿a qué se refiere? Sí, 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 yo recuerdo eso y se lo explico vamos a ver ya al principio de 40 nosotros tuvimos 3 horas en la zona entonces llegamos a un acuerdo de todos los hosteleros una reunión en el ayuntamiento en el salón de pleno y le pedimos a los hosteleros que adelantaran una casa de basura con un recurso finalista para atender el pago de la empresa y poder saldar y poder desbloquear aquella situación y por parte de un economista que trabajaba nos presentó la propuesta de que él podía incluso hacerse caso de esas tres pero esa opción no fue viable y se explicó en la reunión porque sólo podía ser una tasa de recogida de basura lo que podían adelantar y como recurso finalista para esa final para este objeto para pagar a la empresa hay otra anotación la que ponen varias cosas quinta etapa como campo de golo suelo minero y entre ellas con un asterisco bodegas de la geria ¿a qué se le pregunta a qué se refiere de su nombre a tu mire pero esta vez se me pregunta en aquella época se estaba trabajando sobre el avance del plan insular y nos solicitaron un listado que seguramente más adelante tiene que estar se me ponemos yo incluso le podría decir hasta dónde está en las necesidades que tenía el municipio que es el plan insular contemplar pero cuando hay un plan de poder muy cercano de las grandes bodegas las grandes bodegas que estaban establecidas en la geria la última que llevó fue el trato además llevan toda la vida el problema tiene las pequeñitas es decir una pequeñita bodega que no se queda vivo tiene muchos problemas para obtener los introsanitarios para obtener toda la monitorización y eso sí se podía reconducir vía plan insular porque no solo no solo las de la geria sino las que tuvieran con el FEME en la greña que en aquel momento eran suelos agústicos también entonces a eso se refiere porque ya le digo que las que son grandes ya llevaban operando desde antes de que entrara una otra lección de toda la vida y en esta red se va a preguntar por todas las notaciones más y permiso que el tribunal considera oportuno para la notación que estime perfilente hay una ante la última notación que huele Antonio Playa del Sur darle deuda del ayuntamiento con él 86.000 más o menos que se le endosa a Juan Francisco Rosa y un juega urgente contra él sí vamos a ver Antonio de Playa del Sur es el presidente de un club de fútbol y el urgente porque le debía un montón de dinero a las agencias de viajes por los billetes cuando los club van sacando el hombre estaba volando y entonces le dijo que si le podíamos hacer el favor de hacerle el endoso y el señor Rosa le pagaba a él y luego ya al ayuntamiento cuando pudiera le pagaría el señor Rosa y el señor lo que dice ¿y eso se terminó ese expediente? yo creo que sí se iba a terminar pero no me recuerdo con esa actitud ¿por la intervención correspondiente? sí, sí, claro el señor no tenía nada de ver entonces se solicitó el interventor si es correcto lo autoriza si es correcto no se autoriza la verdad no me recuerdo si es fascinado la última notación que le voy a comentar aparece aquí Luz de la Levia al ser de joven con su interpretación del peor reunión 22 de julio con reunión con Berriera ¿a qué se refiere usted? eso era la famosa identificación de la gente que era el caso de Rosa María de las vecinas de allí que son personas ya mayores en algunos casos que llevan toda la vida esperando a que la luz llegue a sus casas porque ahí se abastece de placas solares de grupos electrógenos en fin y ellos estaban toda la vida solicitando el morro raro canalizar una parte nos falta la segunda fase a ver si algún día lo terminaron ¿se refiere usted a la agencia al pago al barrio? sí, vamos a ver al fútbol de la agencia es que en la agencia no solo hay bodega también hay vida allí viven familias pero viven algunas ¿cuándo tiene el conocimiento usted de que la actividad de restaurante que se ejercía en la bodega no tenía licencia? pues yo me llamaron a declarar con un diputado en julio del año 2013 y a mí me lo dice su señor la jueza la jueza me dice a mí que me informa que hay un restaurante abierto al fondo y que no se sabe si cuenta con proyectos si tiene la salida de emergencia en fin si cuenta con todo yo termino la declaración y ordeno inmediatamente que se vaya al complejo trato y se informa y se inspecciona de todas las actividades que allí se desarrollan eso se hace de forma inmediata ¿se celebró la despección ese mismo día? ¿o hubo algún distanio? no, no, no vamos a ver la primera vez que fueron la propietaria llamó y ellos se fueron los técnicos se fueron abandonando el pueblo a mí me contaron los técnicos después de pasado todo este asunto me cuentan que cuando ellos van a inspeccionar las tiradas ya estaban en su labor de inspección y a mitad en la propiedad llamó y decimos que no continuaran que se fueran y los técnicos se fueron yo me entero de eso como al día siguiente o al otro día y entonces hice las consultas porque eso nos había pasado mucho y entonces volvimos otra vez a notificarle a la propiedad esta vez con los apercibimientos de que se iba el instrumento de labor de inspección que no se puede impedir y que teníamos que desarrollar la inyección y así se hizo para concretar cuando van los técnicos municipales en el primer día de hacer la inspección estando practicando la inspección recibe una llamada del titular del INGOR obligándoles el acceso a la gente si o que continúa así regresa y luego usted ordena que se haga nuevamente esa visita estará acompañado por la policía local y con la advertencia que va en condición de funcionar el público en una inspección efectivamente bien en esa actividad que usted administrativo se directó solamente con el expediente o sea alguna rehabilitación posterior no vamos a ver hay 5 años los correspondientes expedientes funcionadores 5 años 3 uno por la bella otro por la la tienda y otro por el restaurante ¿cuál termina con el cese clausura y precinto el restaurante? ¿por qué? vamos a ver esto ya nos va corriendo a final del mes de julio el tema el tema el tema es un tema claro tan claro que no tenía ni proyecto presentado así no tenía ningún soporte legal en aquel momento creo que alguien que me antecedió en la palabra lo dijo en aquel momento los dos técnicos los dos ingenieros industriales de los que dispone el ayuntamiento que uno es Andrés Morales y otro es Antonio Lorenzo se habían abstenido de continuar informando en estos estudiantes y estar imputados en la palabra entonces con el restaurante no hubo un problema porque los informes eran claros y contundentes sin ningún tipo ni género de luz al mismo tiempo a finales de mes don Vicente Bartolomé resulta apartado de su cargo el cumplimiento de una sentencia firme de la audiencia provincial por la que resulta inhabilitada nos quedamos sin secretario nos quedamos sin el único jurista del que dispone el ayuntamiento de Yaisal no tenemos más no tenemos más tanto es así que tuvimos que habilitar como secretario a un policía local que no tiene conocimiento jurídico de ningún tipo porque no teníamos o sea como tiene que reunir la condición de funcionarios que tuvimos que ir a los únicos funcionarios con los que contamos que es un electricista y el cuerpo de la policía local por eso se administró un policía local entonces en aquel momento y en aquella circunstancia respecto al restaurante fue super claro y no hubo ningún género de duda vamos a ver un expediente sancionador en un procedimiento pasado es decir uno no puede hacer ni tomar decisiones en un procedimiento sancionador como a uno le de la ANA o sea uno no puede hacer lo que no tiene sino que tiene que fundamental en los correspondientes informes técnicos y políticos entonces con el restaurante lo teníamos clarísimo la junta de gobierno adoptó como primera medida el cese de la actividad pues se presentaron las alegaciones por parte de la propiedad se contestaron a las alegaciones y finalmente culminamos con la clausura y precinto de la clara a continuación la propiedad nos demandó demandó al ayuntamiento el embocado y solicitó el alzamiento de esa medida cautelar adoptada por el ayuntamiento de cláusula y precinto y nosotros la defendimos en sede judicial y la ganamos ahora estamos pendientes de la resolución del fondo del asunto respecto al restaurante que todavía el embocado no ha resuelto con el resto de las actividades por la bodega y la actividad de 10 personas de la ejecutación tuvimos un problema como de cuento y aunque sea reiterativa los dos ingenieros industriales que son los que llevan actividad no podían estaban ya habían abstenido la otra cosa bien contábamos con la arquitecta municipal y contábamos con Vicente de Bocco que es ingeniero de obras públicas que fueron las personas que fueron a ser la inspección ellos ellos empiezan a redactar su informe pero se le generan dudas se le generan dudas sobre todo acerca de la interpretación del plan especial de la ley porque había contradicciones entre el texto y los planos y además ellos hacen contra ese informe que necesitan más recomendación relativa a la bodega y a la zona porque además entre esta lieta la del cambio y entra una nueva ley ya no estaba la ley del 98 entra otra nueva ley el año 2.12 entonces ante esa situación nosotros lo que hicimos fue solicitar cooperación interadministrativa del territorio la misma en interlocución de verdad creemos que teníamos sobradas razones para pedir la cooperación interadministrativa y sobradas razones para que nos la concedieran y no nos la concedieron el cambio nunca lo contestó y se la pedimos en tres ocasiones en septiembre en octubre en noviembre y en diciembre desde que empezamos desde que ese informe resultó un error cruyente y los técnicos nos pedían por favor que le solicitamos ese informe lo hicimos lo hicimos y le solicitamos al gobierno que nos aclarara las dudas suscitadas a los técnicos y fui a la consejería a pedir por favor que me contestaran y fui a los amigos a pedir que me auxiliaran y nadie me ha dicho una mano nadie y mire yo no soy un bucciente yo no puedo instalar ni abrir lo que no quiero tengo que hacerlo de conformidad con la normativa y con los procedimientos como usted dijo antes que respecto de la actividad de el sobrante lo tenían clarísimo lo tenían de salar aquí se refiere lo tenían clarísimo los informes eran contundentes los informes tengo claro vamos a ver que no había soporte no había ningún género exactamente correcto sí manifestó usted que pidió por favor el informe es un favor que se hace la administración es una obligación legal que tiene el camino de lanzadote de auxiliar a las administraciones legales que carecen de lo que es necesario y al gobierno de Canarias respecto a la interpretación o las dudas interpretativas que le asistían a la técnica municipal sobre la aplicación o no interpretación del plan que sea desde el país de la costa y de la mayoría se le solicitó también un informe de la ley de la ley sí sí claro ellos no no contieron el gobierno penal que ya se subió nunca nos contestaron el camino de la salud nos contestó después que el buscado de instrucción número 5 se agarra la bodega en diciembre nos contestó en febrero y nos dice que como hay un procedimiento cual penal es abierto que se queda sufriendo el expediente sancionador pues claro nosotros los invitamos los tramitamos pero para concluir necesitábamos un informe jurídico técnico y técnico y técnico que funcionó el informe y nos quedábamos necesitándoles si a nosotros nos hubiesen auxiliar los que se les envió los informes pues de conformidad con lo que nos hubiesen vivido los informes hubiesen dicho igual que hicimos con el restaurante cuando cesan cuando cesan al secretario con los secretarios cesaron la secución de la sentencia nombraron un policía local como te decís información jurídica que es un modelo más que la básica para el puerto o la plaza se solicitó función pública pero sin nada es que nombraron un candidato para la... claro sí, sí, sí claro pero es que en ese periodo o sea mientras y no vino ningún habilitado nacional ninguno estuvimos así como por lo menos seis meses hasta que luego él viene nos auxilia nos colabora él viene como acumulado como funcionario acumulado el secretario del camino pero fue ya con posterioridad y como secretario acumulado porque tiene que ser un habilitado nacional hasta que finalmente sacamos la plaza y a día de hoy está cubierta por una interinidad una funcionaria interina porque ningún funcionario con la Habilitación Nacional ha pedido la plaza de todos esos cambios que usted acaba de comentar que han hecho respecto a la actividad que se desarrollaba en los concuerdos tráficos ¿se dio cuenta con toda instrucción? de todo de todo se dio cuenta con toda instrucción y se informó ¿por qué hacíamos las cosas y por qué no las hacíamos? se dio cuenta en términos raciones de todas las cosas que las resoluciones que adoptaban la Junta de Gobierno se dio y se informó totalmente de todo de todo de por qué lo hacíamos de por qué no lo hacíamos de por qué no podíamos continuar se dio cuenta en términos raciones en términos racionales suspendidos de todo porque había procedimientos penales abiertos el organismo de la autoridad competente en materia de suelo rústico de infracción en suelo rústico le dice al ayuntamiento que se impenda por prejudicialidad exactamente lo contestó en ese sentido la agencia de unirrano natural y lo contestó también en ese sentido el camino pero a mí me gustaría decir que a ver yo nunca recibí ninguna denuncia ninguna denuncia nadie en aquel momento me dijo a mí que aquello estuviera abierto y no pudiera estarlo que había las actividades y no pudieran estarla o que sí pudieran estarla nadie me dijo nada de ese famoso exceso de edificabilidad en el que tanto se habla nadie me dijo nada aunque no solo la dependencia nuestra es de la agencia de unirrano natural ni la agencia de unirrano no se conoce a nosotros de nada nadie hoy en día no es cándalo la botella de trato pero en aquel momento nadie hablaba de eso nada me hizo pensar que además desde que la botella se construye hasta que se da la licencia de actividad pasa tiempo y aquella botella estaba construida el edificio no fue construida y ese edificio no se hizo en los días el edificio tardó mucho tiempo en hacerse y al ayuntamiento tal vez porque no confiaba en eso por el contrario político no es un proceso de conocimiento pero a nosotros desde que se nos dio el conocimiento y se nos advierte se actúa ahora se actúa hasta donde se puede y hasta donde la ley nos permite humanamente creo que dice todo el mercado animal pero no podemos ir allá desgraciadamente por lo que nos cuento y por la circunstancia el ayuntamiento como institución no persona física está en este procedimiento es cosa sino el ayuntamiento ¿ha tenido conocimiento que la actividad que se desarrollaba en la botella tanto que era contaminante o fuera contaminante? no tampoco o sea desde el informe que yo conozco por mi acusación en esta causa como persona física no se ha dado al ayuntamiento el ayuntamiento como administración no tiene conocimiento de ese informe ¿a día de hoy tampoco? no, no, no en el momento y a día de hoy nunca no se ha dado al lado bueno está bien pasado eso coincide también con la manifestación de la situación del Ministerio Fiscal desde luego entonces ya para terminar toda la diligencia a pesar de todo su inconveniente la situación del ayuntamiento caótico la falta de recursos humanos de medios técnicos la atención de dos técnicos cualificados de los técnicos por la zona que están incluidos en la causa carece de secretario de jurídico de explicó todos los medios posibles para poder impedir que se siguieran practicando esa actividad esa pregunta a los populares abarguen a la luz la reviero la segunda idea vuelvo a preguntar solamente si ya ha contestado usted que ha contestado grande grande en la calle ¿qué se olvidó de la deficiencia de construcción cuando fuera aproximadamente un momento que ha dado un periodo en la situación de construcción no? entre otras cosas porque al tratarse de un paisaje protegido la competencia no es municipal es decir cuando se está imputando una obra en un paraje protegido de un suelo rústico la competencia no es del ayuntamiento otra cosa bien distinta es que el ayuntamiento detecte alguna infracción y lo ponga en el conocimiento de la agencia del medio del medio más natural y tampoco el control vamos a ver nosotros en ese expediente miramos la autorización que da el gobierno porque al ser un suelo sensible teníamos que ver si estaba utilizada la edificación y el uso y eso se corroboró yo la verdad ya después más allá no nos amamos sino entramos en el detalle respecto a la autorización ni de la licencia en la licencia de actividad son cosas distintas ¿no es que hay claro la diferencia entre la licencia de actividad y el funcionamiento de los procesos claro la licencia de obra es una cosa que se ocurrió antes de mí y que se hace en virtud de esa autorización del gobierno del canal y luego es la licencia de actividad clasificada que nada tiene que ver con una licencia urbanística es otra cosa son dos licencias distintas si, si, lo sabía ¿no es que usted también es consciente de la licencia de la licencia sí, sí, sí claro, claro sí, sí ¿tiene toda una relación personal con el profesor y con los dos? personal personal ¿de comerciado de otro tipo que pudiera haber? vamos a ver yo soy la alcaldesa de un municipio donde este señor tiene mucha propiedad y si tenemos que sentarnos en un ayuntamiento para tratar algún tema no se le da y, en fin pero esa es mi relación de educación personal si usted me pregunta a mí que si yo soy un amigo de un hermano de un psicólogo le digo que no usted me dice a mí que si conozco a un hermano de un psicólogo le digo que sí porque no vamos es que si lo conozco y si lo conozco y bueno las relaciones a veces son buenas veces o no así ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.